Compraventa Mateo con las atenciones de Irma Mateo. Desde la compraventa Mateo, yo soy la licenciada Irma Mateo. En el mes de las madres enviamos un mensaje de felicitación y alegría a todas las madres en su vida. Comprieventa de artículos nuevos y usados, calle Maximiliano Gómez, número 5, Barrio México, próximo a la Parada de Quisqueya. Teléfono 809-254-5448. Con motivo del mes de mamá, nos declaramos en especiales. Compraventa Mateo.